Las libras que tiene acá Pesa 5 libras 5 libras, 140 140 lempiras, que más vende del pollo Vendo menudos de pollo, vendo gallinitas, huevitos, piedritas, patitas 30 la libra Bueno, aprovecha, aprovecha Estas patas de pollo, ¿cuánto vale la libra? Las patas de pollo valen 13 la libra, papi ¿Quién es el que más común las compra? Las personas humildes, las personas más pobres Muchísimas gracias, las patas de pollo las compran los más pobres Vamos a consultarles, estamos en vivo, ¿cómo han visto los precios? No, está bien cómodo el día de hoy ¿Qué va a comprar más, pollo o pescado? No, pues vamos a tener que llevar mitad y mitad Bueno, una persona de origen asiático Estamos en vivo a través de Radio Globo ¿Por qué le gusta venir aquí a esta feria? No quiere hablar el chinito, no quiere hablar Pero vamos a consultar aquí en donde están los puestos de pescado seco A consultar su valor ¿Cuánto vale la libra de pescado seco? Cezina 150 ¿Y qué otros precios? Tenemos pescado que se llama jurelito, a 80 la libra ¿Hay un pescado que le dé machaca, es cierto? Machaca, sí, no, ya no sale Ya pasó, es machaca Se extinguió Ya no hay, se extinguió Se extinguió la machaca aquí en la feria del agricultor Y hoy feria del marisco Vamos a consultar los precios Caballero, ¿cuánto vale la libra de pescado? No sabe No sabe, está prendiendo el joven Pero vénganos ustedes aquí a darles pescado rojo ¿Cuál es el precio? Tenemos curvina Ajá 60 la libra ¿Y otro? Tilapia roja 55, a 60, 55 ¿Y qué calidad? ¿Qué calidad es esto? No, excelente, pescado fresquito, todo, todo de la fecha Mira cómo se mira un pescado fresquito que está fresquito Rojito y blanquito por dentro ¿Cómo se puede dar cuenta una persona que de repente desconoce cómo comprar Y lleva producto en mal estado? No, llede ¿Qué le haces? Lede, se toca y se siente blandito Parece que fuera un trapo que tocara Y feo, el color feo, los ojos hundidos Eso Muchísimas gracias Bueno, vamos a llegar a otro puesto Aquí en la Feria del Marisco Los valores, venga, vendenos aquí Yo sé que está muy ocupada Pero es necesario que el producto, el consumidor Venga aquí a la Feria del Marisco Para que le pueda comprar su producto Y así usted se puede hacer de sus recursos económicos En este marco de Semana Santa ¿Cuáles son los valores? Vénganos aquí Es que soy nueva No sabe todavía No sabe todavía Bueno, pero vamos a conectar aquí a otro puesto En la Feria del Marisco A ver si aquí nos encontramos a alguien que sí sepa el valor del producto ¿Cuáles son los precios? Tenemos curvina 55 Tilapia 55 El camarón lo tenemos Semillumbo a 150 Caracol a 150 Y filete de curvina 120 Bien, la Feria del Marisco ¿Qué es lo que hiciste? Salamore Inmventa 32 Gracias por ver el video.